No precios sobre todos los hombres Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos En nombre de Jesús Te exaltamos, te exaltamos En nombre de Jesús, victoria de Él En nombre de Jesús, levantado está En nombre de Jesús, su nombre de Él En nombre de Jesús Es poder En nombre de Jesús En nombre de Jesús, levantado está En nombre de Jesús 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 esta y y sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!